Por eso el sacerdote, representado a la iglesia, sale a recibir a la nueva creación. Y aquí a los padres, a los todos. ¿Qué nombre habéis elegido para este niño? ¿Qué pedís a la iglesia para cuyo? Al pedir el bautismo para vuestro hijo, sabéis que os obligáis a educarlo en la fe, para que este niño guardando los mandamientos de Dios, ame al Señor y al prójimo, como Cristo nos enseña en el Evangelio. Y vosotros, padrinos, ¿estáis dispuestos a ayudar a sus padres en esta tarea? Julio, la comunidad cristiana te recibe con gran alegría. Yo en su nombre te sirvo con la señal de Cristo salvado. Y vosotros, padrinos, hacéis la señal de la iglesia. Bueno, recibido queda, así que pasamos dentro a la resta. Y enseñándoles a guardar todo lo que se mandaba. Y saber que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de la iglesia. Estas palabras de la iglesia de Mateo son las últimas que prevención a su visión a la resta. Y aquí hay tres cosas. En algo son muy breves, uno dice tres cosas. La fe. Una dice a los apóstoles. Y fija el mundo entero, predica la fe de la iglesia. Y aquellos que crean, valorizamos. Esa, fijaos, ha pasado más de dos mil años. Y aquí estamos nosotros dispuestos a valorizar a pueblo. Luego estamos cumpliendo estas palabras. La fe es necesaria para ser organizada. Usted no puede tener la fe ahora mismo. No sabe, le hace. Pero vosotros sí. Por eso, en su cumpleaños después, haréis la procesión de Cristo. Eso es lo primero. Lo segundo. Dice el Señor. Aquello es el día de Pueblo Santo. Que nos haces mal. Se da, pienso de feo, significa la elección por parte de Dios. Y la fuerza de la fe a la que se está diciendo. Eso es lo que está diciendo. Porque sería un... Para que el poder de Cristo Salvador de Fontalenca dibujimos con este óleo de salvación. En el nombre del mismo Jesucristo Señor nuestro, que vive y reina por los hijos y de los hijos. Amén. Bueno, pues, una vez hecho esto, pasamos a un misterio donde ha hecho el resto de las teléfonas. Tenemos todo lo necesario para bautizar. Tenemos la pila con el agua, agua que limpia y que da la vida, y el fuego, que es la fe y la resurrección de Jesucristo. El agua ya está bendecida, y sobre ella el sacerdote dice esta oración. Por el sacramento de este agua consagrada, Julio, elegido y amado al bautismo en la fe de la Iglesia, nazca de nuevo y tenga vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Como os decía antes, Julio no sabe lo que hace. No ha pedido permiso para venir a este mundo. Dios le ha dado la vida a través de vosotros los padres, y ahora también a través de vosotros le va a dar la fe. Por eso en su nombre, y hasta que él pueda hacerlo, respondéis ahora de la fe. Renunciáis a Satanás, y a todas sus obras, y a todas sus seducciones. ¿Creéis en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creéis en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, pues sepultado, resucitó de entre los muertos, y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creéis en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la Comunión de los Santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne, y en la vida eterna? Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar, en Cristo Jesús Señor nuestro. ¿Queréis, por tanto, que vuestro Hijo Julio sea bautizado en la fe de la Iglesia, que todos juntos acabamos de profesar? Sí, sí, sí. Pues, ¿le ponéis? Como tú quieras. Julio, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Podéis secar? Le ha refrescado, ¿eh? Sí. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Una vez bautizado, ya pertenece a la Iglesia, y el signo que vamos a hacer ahora, nos quiere enseñar esto. Le vamos a dar el otro óleo, el Santo Crisma, en lo más alto de la cabeza. Con el Santo Crisma se expresa que pertenece a Jesucristo, que pertenece al pueblo de Dios, que es la Iglesia, que se asemeja, está entroncado con Jesucristo, sacerdote, profeta y rey. Y el buen olor que desprende el Santo Crisma, los aromas que desprende, significa que está llamado a lo largo de su vida a hacer el bien, a las buenas obras. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que te ha liberado del pecado y dado nueva vida, por el agua y el Espíritu Santo te consagre con el Crisma de la salvación, para que entres a formar parte de su pueblo, y seas para siempre miembro de Cristo, sacerdote, profeta y rey. ¿Esto es la vestida blanca? Esto es un signo. Un signo, después ya va pisagado, pertenece a la Iglesia, inocentera, porque no tiene capacidad de pecar. Pero, aparte de ser inocente, hoy ya no tiene ni el pecado original. Y esta vestidura blanca que le ponemos encima, significa eso precisamente, significa la limpieza y la pureza del corazón. Julio, eres ya nueva criatura y has sido revestido de Cristo, ayudado por la palabra y el ejemplo de los tuyos, consérvala sin mancha hasta la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Aquí tenemos el Cilio Pascual, que es Jesucristo muerto y resucitado. El Cilio Pascual se enciende el día de Sábado Santo, en la noche de la Vigilia Pascual. Y es, significa, el paso de la muerte de Cristo a la resurrección. Las tinieblas a la vida. Pues bien, de esta luz, que es Cristo, hemos tomado una parte. Y se os va a vosotros, los padres y padrinos, y se os dice, A vosotros, padres y padrinos, se os confía acrecentar esta luz, que vuestro Hijo, iluminado por Cristo, camine siempre como Hijo de la Luz, y perseverando en la fe pueda salir con todos los santos al encuentro del Señor. Ahora el sacerdote va a tocar los oídos y los labios de Julio y le va a decir, El Señor Jesús que hizo, oír a los sordos y hablar a los mudos, te conceda a su tiempo escuchar su palabra y proclamar la fe para la alabanza y gloria de Dios Padre. Amén. Vamos a rezar ahora la oración que Cristo nos enseñó, que es el Padre nuestro. Con lo cual, en donde llamamos Padre a Dios. Julio tiene que aprender que Dios es Padre. ¿Y sabéis cómo lo va a aprender? Si sois buenos padres. Si no, no hay quien lo entienda. Entonces, que os esforcéis en esta responsabilidad que hoy tenéis. Y por él, por su futuro y por vosotros, su familia, rezamos ahora esta oración. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Señor, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Amén. El Señor Todopoderoso por su Hijo, nacido de María la Virgen, bendiga a esta madre. Y alegre su corazón con la esperanza de la vida eterna alumbrada hoy en su Hijo. Para que del mismo modo que le agradece el fruto de sus entrañas, persevere con él en constante acción de gracias. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor Todopoderoso, dispensador de la vida temporal y la eterna, bendiga a este Padre, para que junto con su esposa, sean los primeros que dé palabra y obra del testimonio de la fe ante su Hijo, en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor Todopoderoso, que nos ha hecho renacer a la vida eterna por el agua y el Espíritu Santo, bendiga a estos padrinos y a estos fieles, para que siempre y en todo lugar, sean miembros vivos de su pueblo y conceda la abundancia de su paz a todos los aquí presentes, en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Pues ya está. Ha comportado muy bien. ¿No? ¿Le gusta? ¿Le gusta? ¿Le gusta? Claro. Pero eso es una felicidad. Ya lo puedes apagar. Bueno, ¿puedo llamarle a ese papelito? Así ahora mismo.